Soy Chimilco en la Licenciatura de Comunicación Social, soy profesor de los talleres de radio, enseño a los jóvenes a hacer guiones, a musicalizar, a dirigir voces, a manejar el equipo, a generar efectos. Muchos jóvenes también han parado en las áreas estatales, en las áreas de muchos estados, y eso ya, con que dos o tres estén dentro de los medios, eso ya es grato para uno. Por eso le decía que a Parito me dio otro grado, dos grados, que te agradezco mucho, y que, bueno, en el medio de la gente, pues sí, tengo que hacer conocer, que no llevo de la licenciatura porque me quedé en el camino porque me interesó más, creo que para ejercer la comunicación no se necesita ningún título, si se necesita una aplicación, si se necesita tener un interés por decir algo a la gente. No es ponerle un guayabazo, mirarme un guayabazo, más bien por decirles que tengo el interés por esto, pero desde el 76 pues estoy metido en esto y sigo dándole, ¿no? Espero que el tiempo que me quede siga dándole yo por ahí, por el camino de abrir esto, ahorita en los últimos programas que yo terminé haciendo, hay un amigo que me está ayudando ahorita en estos momentos a sacar el buey de la barranca, que se podría decirse, es el programa Alma del Concreto, que siga funcionando, que no se interrumpa, es un ex alumno, mientras yo estoy por acá ejerciendo este tipo de registro, tanto de vida, de registro de vida, historias de vida, preguntarle a la gente cómo vive, cómo ha pasado tanto tiempo y permanece aquí, y el irme dando cuenta, ahorita con el documental, lo pavillante que es la realidad en algunos lugares, en el Sahara tiene que haber un ejército para invadir y para subjuzgar un pueblo, y que el pueblo tiene que enarrolar su identidad como un arma pacífica para defender. Aquí no hay necesidad de ejército, aquí el gobierno utilizó a la Secretaría de Educación Pública, utilizó a muchas instancias para justamente hacer y reprimir esa identidad. Hacia eso estamos platicando con el amigo Ahmed, en la casa de Alparito, y mi amigo Gabriel decía que, mi amigo Arrimpo, Chontra, ellos decían que dentro de todo este proceso que ellos han pasado, tienen una memoria en donde los maestros golpeaban, los maestros reprimían, y ellos que hablaban su idioma, ¿no? Entonces, para mí esa es una represión silenciosa, es una violencia silenciosa, que a la larga nos damos cuenta que han logrado mayor efectividad que han invadido. Yo creo que si los hubieran invadido cualquier otro país, como lo hizo España, como lo hizo la conquista de España y México, y que también logró sus grandes efectos, a diferencia del pueblo de la República Árabe Saharagüi Democrática, que nunca fue conquistado, no por haber sido colonia española, significa que haya sido conquistado. Arbitrariamente, en 1884, le fue cedido a España la administración de los territorios de Sahara. Cuando se estaba repartiendo en África, decidieron que el Sahara era una administración española, ¿no? Entonces, no hubo necesidad de violencia, digamos, entrecomillada, para protegerse.